Audiolibro La ecología de la libertad, autoría de Muraybuchi, capítulo 8, de santos a comerciantes. Pero, ¿qué pasa con los movimientos sociales que estas nociones de libertad en expansión querían influenciar? ¿Qué pasa con las tribus antiguas que traspasaron el umbral hacia la entre comillas civilización, las plebes y los esclavos a quienes convocó el cristianismo? Las congregaciones insatisfechas de, entre comillas, elegidos, y los conciliábulos ingobernables de los santos radicales, los místicos y los realistas, los acetas y los hedonistas, los pacifistas y los guerreros de Cristo, que habían de poner al mundo patas arriba. Hasta ahora he examinado el legado de la libertad en términos de su desarrollo como teoría. Pero, ¿cómo funcionó dicho legado en cuanto a movimiento social? ¿Y cómo reaccionó al movimiento social en contra del legado? Dando lugar a problemas no sólo de fe y de, entre comillas, santidad, sino también en nuestra época, problemas de economía, de técnica y el impacto de un mercado de vendedores. Para comprender el legado de la libertad tal como hoy es vivido, no sólo pensado, debemos sumergir nuestras ideas en el rico flujo de la realidad y deducir su autenticidad en las experiencias terrenales de los oprimidos. Históricamente, la más primitiva expresión de libertad dentro del reino de la no libertad consiste en intentos populares por restaurar el mínimo irreductible y la recirculación de la riqueza paralizada en los templos, los señoríos y los palacios de las clases gobernantes. Los, entre comillas, grandes hombres, inicialmente los jefes guerreros de las tribus, después los nobles y monarcas del dominio secular y sus contrapartes sacerdotales. Ellos fueron los custodios de los valores de uso de la sociedad. Ellos los almacenaban en los depósitos, acción parcialmente justificada por la historia bíblica de José, y los redistribuían según una jerarquía que crecientemente reforzaba su autoridad. La temprana historia de la, entre comillas, civilización, es mayormente un relato de la expansión de los custodios por sobre el proceso productivo, su racionalización del trabajo, su control sobre el producto y su apropiación personal de una fracción cada vez mayor del proceso de trabajo y de su producto social. Pero esta historia es también un relato de la mistificación de la riqueza social que ellos extraían para reforzar su poder. El tesoro, en la forma de amplios ornatos, muebles costosos, joyas, obras de arte, depósitos de productos e incluso intangibilidades tales como la escritura y el conocimiento, se le aparecen a las, entre comillas, masas, como la materialización de una omnipresente fuerza maligna. Los hechiceros y los sacerdotes hacían bien su trabajo al transformar objetos mundanos en objetos transmundanos, cosas en símbolos. Reestructuraban en consecuencia el proceso mismo de generalización diaria que debe ser emancipado de la jerarquía. En la imagen supernatural de la transustancialización. Los misterios antiguos invadieron los procesos mentales de la humanidad y los modificaron epistemológicamente desde Gnosis hacia la intrincada forma de un sacramento. El verdadero pan se convirtió en el cuerpo de Cristo y el verdadero vino en su sangre. Incluso la remota y precristiana era de la antigüedad. Los objetos reales que el mundo primitivo generosamente reciclaba dentro de la comunidad para satisfacer necesidades reales fueron convertidos en objetos sacramentales que consagraban al poder y a la jerarquía. Abro un paréntesis para comentar que este pudo haber sido el caso de Dionisio que se conoce que ahí empezó esta ritualización de la relación de el vino con la sangre. Una práctica que luego fue recogida por el cristianismo. Hasta aquí mi paréntesis y prosigo con la lectura. La fetichización de los valores de uso precedió por mucho a la fetichización de los valores de cambio y las, entre comillas, necesidades generadas por el mercado. Consolidado como poder y autoridad mistificada, el tesoro de las clases gobernantes debía ser exorcizado. Debía ser sacado de las manos de los estratos jerárquicos que lo vigilaban. También debía ser despojado de los rasgos mistificadores a través de un doble proceso de disolución. Primero, restaurando este tesoro a formas naturales y comprensibles de valores de uso mundanos. Esto a fin de que la autoridad misma se volviera mundana y controlable. Segundo, recirculando la riqueza dentro de la comunidad a fin de resucitar el principio de usufructo. Análogamente, al saquear, redistribuir o incluso, entre comillas, purificar a la propiedad con la antorcha del incendiario, las masas no se regían por una visión consumista de la riqueza, sino que también estaban desmitificando su función institucional como una fuerza de la dominación, además de restaurar los principios primordiales del mínimo irreductible y de la igualdad de los desiguales. En esta versión tradicional de la redistribución negra, hallamos un intento racional de subvertir el poder de los objetos como la encarnación de la jerarquía y la dominación sobre las vidas de los seres humanos. Estas expresiones expropiatorias de la gente, que tan a menudo son rebajadas a incursiones saqueadoras de los rebeldes primitivos, usando la fatocaracterización de Eric Holzbaum, eran sorprendentemente sofisticadas en lo referente a sus intenciones y reaparecen a lo largo de la historia. Incluso las visiones consumistas de la libertad menos adornadas tienen una dimensión social más amplia de lo que normalmente suponemos. No solo se interesan por la satisfacción de las necesidades humanas, sino además por la des-simbolización del poder y la propiedad. Pero aquí hay dos epistemologías en conflicto. Las clases gobernantes reaccionan a la, entre comillas, redistribución negra, no solo con el miedo personal y una salvaje sed de venganza, sino con un horror hacia la degradación de su jerárquica visión del, entre comillas, orden. La redistribución negra se enfrenta no solo con su propio reclamo propietario del producto social, sino también con su visión del producto social como un cosmos de reclamos propietarios. Tal vez el más temprano registro que tenemos de estas reacciones es el lamento de un miembro de las clases privilegiadas, narrando una revolución campesina que aparentemente se desató en el Valle del Nilo a comienzos del antiguo periodo feudal de Egipto, circa 2500 a.C. El escrito dice Contemplad los palacios, sus muros están desmantelados, contemplad todos los artesanos ya no trabajan, los enemigos de la patria destruyen sus artesanías, contemplad el que cosechaba no tiene ya cosecha alguna, el que no haró llena sus graneros, la guerra civil no paga impuestos, porque es que un tesoro sin sus rentas, contemplad, el que no tiene yunta de bueyes ahora posee un rebaño, y el que no encontró yugo es ahora poseedor de un rebaño, contemplad, el que no tenía granos es ahora propietario de graneros, y al que solía cosechar granos para sí, ahora se los quitan de su propio granero. Fin de la cita No es solo que el cosmos había caído, sino que con él lo había hecho el Estado. James Boristin, de quien está tomado ese relato, también escribe, las leyes de la corte son vituperadas, los hombres las pisotean en los lugares públicos, los pobres las violan a plena luz del día. Fin de la cita Él observa sagazmente que esta defenestración de los registros, los archivos y las leyes escritas, eran, en sus propias palabras, un acto particularmente odioso, desde el ordenado punto de vista egipcio. La extracción de escritos y registros de las oficinas públicas para ser usados como pruebas o consultas estaba regulada minuciosamente. Fin de la cita En este sacrílego acto de destrucción, el pacto de sangre se desquitó con los lazos legales escritos, la paridad con los estatus santificados por los códigos, el usufructo con los títulos de propiedad, y el mínimo irreductible con los registros de impuestos y entregas de grano al Estado, la nobleza y el clero. De allí en adelante, casi toda guerra campesina fue marcada no solo por la redistribución de la propiedad, sino también por la quema de archivos. El impulso para perpetrar tales acciones provino del impulso revolucionario, no del recuerdo de revueltas previas, cuya historia había sido suprimida. En este remoto periodo descrito por el escribe egipcio, la memoria de la vida tribal todavía puede haber influenciado a la entre comillas civilización, y la palabra, con sus tintas morales, legales y místicos, no había reemplazado completamente al hecho. El contrato y el precepto moral aún flotaban sobre una primitiva arena movediza que requirió muchos siglos de entre comillas civilización antes de poder penetrar en el sistema de clases e internalizarse sólidamente como culpabilidad, renunciamiento y un temor por los impulsos entre comillas caóticos que se desataban en el inconsciente de los oprimidos. El recuerdo de levantamientos posteriores que probablemente eran de naturaleza muy similar al que hemos examinado, fue tan completamente dominada por las clases gobernantes que el registro histórico es difuso como máximo y trivial por su contenido. Sabemos que por la misma época en que el campesinado del Antiguo Egipto se alzó contra el sistema de clases del Viejo Reinado, un levantamiento similar ocurrió en la ciudad súmera de Lagash, de la cual Kramer, intrigado por el significado literal de la palabra amargi, ofrece una descripción bastante completa. A juzgar por las referencias atenienses, los silotas espartuanos, similares a ciervos, se levantaban con desconcertante frecuencia. Tan problemática fue esta historia de la inquietud de las clases bajas que incluso la polis ateniense, bastante benigna, vivía con incertidumbre a raíz de su propia población de esclavos. Roma, especialmente hacia el fin de su era republicana, fue aparentemente desestabilizada por una serie de revueltas de esclavos y gladiadores, entre las cuales la histórica rebelión de Espartaco, 73 a.C., fue al parecer la de mayor alcance y la más dramática. Este ejército de esclavos y gladiadores al que luego se les unió la gente pobre y libre incurrió en una serie de grandes saqueos por toda la campaña y el sur de Italia, hasta ser aplastada por Craso y Pompeyo. Sin embargo, los conflictos de clases de Grecia y Roma se remitían en general a disputas entre los comunes y los nobles, referidas a demandas por una redistribución justa de la tierra, la cancelación de gravámenes y una mayor igualdad jurídica dentro del sistema vigente de propiedad y autoridad política. Numerosos levantamientos cuasi nacionalistas afectaron a ambas ciudades de estado después de que éstas se lanzaran a la conquista de objetivos imperialistas. Pero estos conflictos rara vez involucraron cambios sociales internos profundos, ya sea locales o del extranjero. Sólo con el advenimiento del cristianismo resurgió este instintivo movimiento hacia la libertad, no sólo gnosticismo sino también como una interpretación radical de los ideales canónicos. Incluso las comunidades cristianas aparentemente entre comillas ortodoxas mostraron estas cualidades comunistas y milenaristas que habían de inquietar a la sociedad occidental durante siglos. Los hechos apostólicos fueron usados en contra de la palabra eclesiástica. El convenio de justicia, la ley del Antiguo Testamento, fue trocado en un convenio de libertad según las prácticas de las primitivas congregaciones cristianas que existían al parecer en Judea antes de la caída de Jerusalén. El mensaje mixto del cristianismo puede ser agrupado en dos amplios y conflictivos sistemas de creencia. Por un lado había una visión radical, activista, comunista y libertaria de la vida cristiana, extraída mayormente de la iglesia jaimesiana de Jerusalén. Por otro lado había una visión conservadora, quietista, materialmente aterrenal y jerárquica que parece derivar de la iglesia paulina de Roma. La interpretación radical de una vida devota y una escatología cristiana puede haber tenido más apoyo canónico que el conservador a pesar de la purga del Nuevo Testamento que la iglesia romana ejecutó para extirpar los ideales radicales de los jaimesianos. El cristianismo apostólico propone una visión de la primitiva comunidad de creyentes que en nada coincide con el mundo romano. La distribución comunal comunismo es uno de sus rasgos más sobresalientes. Según los hechos todos los que creían estaban juntos y poseían todas las cosas en común y vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Fin de la cita Como para reforzar esta visión de la vida cristiana el evangelio enuncia lo siguiente y la multitud de los que creían tenían un solo corazón y una sola alma y ninguno de ellos decía que todas las cosas que él poseía le pertenecían sino que todos tenían todas las cosas en común. Fin de la cita Si tomamos literalmente esta descripción de la primitiva comunidad cristiana y no hay razón para que no lo hagamos los primeros creyentes no practicaban tan solo el comunismo sino también el usufructo. La iglesia paulina de Roma reforzó esta visión apostólica. Bernabé circa 130 en su epístola a los cristianos hizo del mensaje evangélico un mandato práctico El verdadero creyente debe comulgar en todas las cosas con el vecino y no llamar propias a las cosas. Fin de la cita Justino el mártir circa 100 a 165 propuso que los redimidos que amaban a las riquezas y las posesiones por sobre todas las cosas ahora produzcan lo que tenemos en común y le den a cada uno lo que necesite. Fin de la cita Tertuliano circa 160 a 230 se enfrentó ya con las herejías radicales herejías por cierto va entre comillas subrayando sin embargo que reconocemos una riqueza común el mundo fin de la cita habiendo citado a la doctrina cristiana de las humanitas universal distinta de un pueblo local o de una élite elegida distinción que al parecer él aún creyó necesario hacer Tertuliano declaró entonces que los cristianos eran uno en mente y en alma y no dudamos en compartir nuestros bienes terrenales unos con otros entre nosotros todas las cosas son comunes menos nuestras mujeres fin de la cita si bien la iglesia trataba cautelosamente a tales visiones a estas probablemente no las podía anular al parecer los hechos y los escritos de los padres de la iglesia citados arriba eran demasiado célebres como para ser suprimidos o reducidos a escritos apócrifos la iglesia halló idénticos problemas al tratar con el evangelio de Mateo el más judaico de los escritos del nuevo testamento y con los evangelios de Marcos y de Lucas los cuales revelan fuertes inclinaciones en contra de la riqueza y la propiedad no menos importantes son las visiones apocalípticas contenidas en Mateo y especialmente en las revelaciones estas visiones de los últimos días junto con profecías similares del antiguo testamento alcanzaron una inmensa popularidad entre las primitivas congregaciones cristianas y se presentaron como un explosivo programa para tendencias y movimientos entre comillas heréticos durante la reforma el evangelio de Mateo está henchido de cólera Jesús no viene a abolir la ley o a los profetas sino a completarlos si bien pacífico Jesús le advierte a sus discípulos no crean que he venido a traer paz a la tierra no es paz lo que vengo a traer sino una espada fin de la cita también utiliza palabras como víboras o la ira del reino venidero venganza todos estos vocablos recorren coléricamente el texto tanto en boca de Jesús como en boca de Juan Bautista una figura aparentemente basada en Amos cuyo dios es un incendiario de establos para usar la expresión de Bloch las revelaciones o apocalipsis título original griego son en esencia milenaristas dejando de lado sus ardos simbolismos dicho libro predice los últimos días en términos de la aniquilación total del imperio romano a lo que seguirá la segunda venida de Jesús el ascenso de los devotos de entre los muertos y un utópico cielo sobre la tierra bajo la forma de una nueva Jerusalén para los cristianos primitivos del apocalipsis y la segunda venida no eran metáforas espirituales o eventos remotos eran terrenales e inminentes el renunciamiento total que Jesús les exige a sus discípulos no tendría sentido si el triunfo de la gloria con su promesa de una retribución cien veces mayor y de una recompensa de una vida eterna no estuviera cerca tampoco podía pedírseles a las primitivas congregaciones cristianas que esperarán menos Norman Cohn ha reunido las diversas fantasías apocalípticas de las congregaciones cristianas durante los primeros siglos de persecución en un paradigma que hubo de obsesionar a la iglesia y de guiar a los movimientos escatológicos revolucionarios de los oprimidos durante los siglos venideros de acuerdo con esta visión escribe lo siguiente el mundo es dominado por un poder maligno y tiránico de destructividad ilimitada un poder que además no es imaginado como simplemente humano sino como demoníaco la tiranía de ese poder será más y más cruel el sufrimiento de sus víctimas más y más intolerable hasta que de pronto llegará la hora en el que los santos de Dios sean capaces de alzarse y acabar con ella entonces los propios santos los elegidos gente sagrada que hasta ese momento habrán padecido bajo las garras opresoras heredarán a su vez el dominio de toda la tierra este será el fin de la historia el reino de los santos no sólo sobrepasará en gloria a todos los reinos previos sino que además no tendrá sucesores fin de la cita a este paradigma se le debe agregar una cantidad de vitales visiones escatológicas que son esencialmente utópicas los santos de Dios son gente devota terrenal y no necesariamente divinos personajes extraterrenales y habrán de ser guiados por un mesías sagrado dotado de poderes milagrosos el terrenal reino de Dios será un mundo de plenitud en el cual de acuerdo con la visión del actinio predicador cristiano del siglo XIV escribía la tierra dará todos sus frutos sin el trabajo del hombre chorreará miel de las piedras y manerán fuentes de leche y de vino los animales de los bosques abandonarán su salvajismo y se volverán mansos ningún animal vivirá a costa de la sangre de otro pues Dios les dará a todos comida abundante fin de la cita el cristianismo así con sus incorporaciones paganas había de adquirir no sólo un largo calendario de santos y de hechos milagrosos sino también en términos populares a la antigua tierra de Cogayde sin embargo este paradigma no propicia de ningún modo algo más que un quietismo social ascético que inicialmente recluta mártires para la iglesia antes que soldados los oprimidos que se unían a las primitivas congregaciones cristianas moldeaban sus fantasías bajo la forma de milagros no de conflictos la mentalidad de los antiguos esclavos y de los empobrecidos campesinos y ciudadanos dejó una marca de resignación indeleble en la nueva religión por inquietante que la primitiva imagen cristiana de una segunda venida en pro de venganza pueda haber sido para los amos del mundo romano estos cristianos vivían en un mundo de portentos y de augurios tertuliano por ejemplo nos refiere una maravillosa visión que le fue referida cada mañana durante 40 días era visto una ciudad amurallada en el cielo de judea significando claramente que la jerusalén celestial estaba por descender a la tierra evidentemente la segunda venida era inminente después de dos siglos de espera pasiva las milagrosas ideas del apocalipsis se habían resquebrajado en la literatura sobre el tema apareció una nueva nota el poeta latino comodiano propuso una concepción más militante y activista del apocalipsis basada en la violencia y en el fanatismo cruzadesco para comodiano los santos eran guerreros no meros penitentes eran libres con el consentimiento de la divinidad de saquear y devastar desenfrenadamente tras mucho batallar entre las fuerzas celestiales y las del anticristo el pueblo sagrado derrotaría a los malvados y disfrutaría la recompensa de inmortalidad en su nueva Jerusalén estas consoladoras recompensas materiales incluían no solo la vida eterna sino también libertad de los achaques de la edad de las inclemencias del tiempo y de la vida ascética los entre comillas santos podrían casarse y tener hijos la tierra se vería rejuvenecida y los entre comillas sagrados disfrutarían sus riquezas materiales el doble significado de estas visiones no pasó desapercibido para los padres de la iglesia el cristianismo agustiniano purgó a la ya establecida religión de sus fantasías milenaristas tornándolas alegorías espirituales recurso por excelencia que la iglesia había de usar indefinidamente contra toda interpretación indeseable de la biblia para agustín la segunda venida había arribado esencialmente con el establecimiento de la iglesia el cristianismo oficial elevó la visión de un paraíso terrenal a uno celestial y censuró como herejías a cualquier apartamiento de la extraterrenalidad no es que el mundo terrenal fuera a ser dejado solo cristo tanto como la iglesia intercederían por él sino que la segunda venida estaba lejos en el futuro cuando la custodia eclesiástica de la tierra y ese deber de separar a los santos de los irredimibles hubieran sido completados las visiones de una nueva jerusalén sin embargo no desaparecieron fueron remitidas a una condición subterránea solo para resurgir con las cambiantes condiciones sociales de la edad media a menudo adquiriendo rasgos radicales durante su larga historia estas visiones se virfocaron en dos tipos de movimientos sociales el ascético y el hedonista que posteriormente se intersectaron durante la reforma tras esta era ambos entraron a formar parte de movimientos revolucionarios de la era capitalista los movimientos ascéticos fueron austeros y mesiánicos como las primitivas sectas cristianas pero estuvieron lejos de ser quietistas sus métodos eran casi maníacamente violentos y su odio estaba dirigido principalmente contra el clero la nueva jerusalén que ellos trataron de traer a la tierra ha sido llamada anarco comunista por muchos entendidos un término no siempre usado felizmente por lejos las mayores entre comillas herejías se polarizaban en torno a estos espartanos ideales apocalípticos que encontraron sus raíces ideológicas en las descripciones apostólicas de la primitiva comunidad cristiana los movimientos hedonistas viraron agudamente hacia intereses mundanos no parece probable que las tendencias hedonistas medievales estuvieran directamente influenciadas por las antiguas ideologías gnósticas por más cercana que la hermandad del libre espíritu parezca estar de los sofitas de una era más temprana pero el razonamiento por el cual los primeros arribaron a su retorcida noción de la vida cristiana y la sexualidad desenfrenada es más panteísta que dualista la distinción mística hecha por Eckhart circa 1260 1328 entre una entre comillas divinidad inalcanzable e incognoscible y un dios omniprociente y cercano a la realidad se aproxima a un dualismo gnóstico que propicia la existencia de una divinidad extraña y trascendental esto por un lado y una divinidad inmanente por el otro pero la divinidad inmanente de Eckhart es un cálido dios sumamente cristianizado que se manifiesta en cada alma humana como una chispa de vida si bien Eckhart y sus discípulos seguramente no se consideraban apartados de la iglesia su teología mística parece alentar una autonomía de acción que bien les podría haber servido a las necesidades ideológicas de los conciliábulos hedonistas el más temprano ejemplo de una entre comillas herejía ascética a gran escala es la cruzada de los pastores que surgió a mediados del siglo XIII cuando las cruzadas aún eran mayormente movilizaciones de los oprimidos antes que de aventureros militares y clases gobernantes los pastores compuesta principalmente por celosos jóvenes comenzó a marchar por los pueblos de Francia primero atacando a los judíos y luego al clero al que acusaban de ser un falso pastor la movilización logró un inmenso apoyo popular y se transformó en un ataque crónico a las instituciones eclesiásticas durante un siglo las ciudades eran tomadas por la fuerza las iglesias y los monasterios eran saqueados los hogares de los ricos eran devastados e incluso la residencia papal de Aveñal fue atacada por una de las columnas de los pastores finalmente esta fue excomulgada por el papa Juan XXII que más tarde también condenó a Eckhart y destruida despiadadamente por los señores feudales pocos movimientos populares en el mundo medieval parecen haber inspirado un temor mayor entre las clases gobernantes o parecen haber desafiado más seriamente la base misma del orden social que esta cruzada de los pastores los pastores tuvieron su equivalente alemán en los flagelantes grandes bandas de penitentes autocastigadores que se atormentaban unos a otros con látigos y ramas en ellos el ascetismo fue llevado al extremo de una autotortura estética a su modo era quizás más una doctrina de la carne que una abjuración de esta como los pastores su eje fue cada vez más mundano habiendo comenzado como un movimiento espiritualmente redentor los flagelantes se transformaron en un movimiento social y lanzaron violentos ataques sobre el clero e implícitamente sobre las clases gobernantes su repudio del cristianismo institucional se extendió no solo hasta las pretensiones clericales de autoridad divina sino incluso hasta la validez del sacramento de la eucaristía es cuestionable si aceptaban alguna necesidad de la intervención sacerdotal entre la humanidad y la divinidad lo cierto es que anticiparon nítidamente la reforma al alegar que estaban directamente instruidos y guiados por el espíritu santo una idea que suyace en el corazón de prácticamente todas las ideologías radicales de la reforma análogamente no dudaron en interrumpir violentamente los servicios de la iglesia para orar en contra de la soberanía del papado confinar los rasgos anticlericales de los pastores los flagelantes y los posteriores movimientos de la reforma meramente a disputas doctrinales o a intentos de las clases bajas por saquear las propiedades de la iglesia sería malinterpretar seriamente una profunda constelación de motivaciones radicales que con frecuencia guió a tales movimientos la iglesia era algo más que un gran propietario en la edad media y su riqueza no era simplemente una ofensa al compromiso cristiano para con la pobreza la iglesia también era una masiva estructura jerárquica realidad y símbolo de autoridad omnipotente para los pastores y los penitentes del siglo XIII en realidad para los intelectuales de las nuevas universidades los habitantes de los nuevos pueblos e incluso el naciente proletariado la pretensión de la iglesia de que esta cerraría la extinción abierta por ella misma entre el individuo y la divinidad era una afrenta para la prédica cristiana de interioridad intimidad y su implícito reconocimiento de la accesibilidad de cada alma a Dios los clérigos cristianos no menos que los sacerdotes paganos antes de ellos se consideraban agentes entre la humanidad y la divinidad los encargados del contacto entre la congregación y Dios por más espirituales que las rebeliones anticlericales de la época puedan parecerle al intelecto moderno es innegable que el anticlericalismo poseía una dimensión anárquica groseramente subestimada al tratar de quitarle al clero su función de delegado de la humanidad todos los movimientos anticlericales le estaban asestando un duro golpe a la noción de representación y su inherente negación de la competencia del individuo para manejar sus asuntos espirituales que la riqueza de la iglesia era un imán extraordinariamente magnético y que su hipocresía moral era una fuente de dignación popular son hechos sociales indubitables que reaparecieron permanentemente pero la iglesia era además un reto político su jerarquía era ofensiva para la mentalidad preindustrial porque desafiaba obstruía la libertad del individuo para participar en el reino espiritual para comunicarse con la divinidad sin mediación para participar en una democracia directa acerca de los asuntos de la fe una nación de profetas libres como Christopher Hill llamó a las comunidades radicales de la revolución inglesa la iglesia en efecto no reconoció en modo alguno las demandas de competencia de la congregación había un reino no una comunidad un estado no una polis tanto los señores clericales como los feudales presentían que los movimientos anticlericales fácilmente podían convertirse en insurrecciones civiles el movimiento de los pastores fue sucedido inmediatamente por las repetidas insurrecciones de los trabajadores flamencos en contra de las aristocracias comerciales de las ciudades de los Países Bajos la entre comillas herejía loyarda en Inglaterra y la entre comillas herejía luterana en Alemania precedieron revueltas rurales en ambos países hasta no hace mucho la inquietud religiosa fue a menudo preludio de la inquietud social la disidencia religiosa alimentó directamente a la revolución inglesa de 1640 y el gran despertar influenció a la revolución americana de 1770 análogamente tanto los pastores como los flagelantes fueron precursores continentales de la revuelta de los campesinos ingleses de 1381 y de las exhortaciones de John Ball una de sus líderes si bien uno menor económicamente hablando la revuelta en sí tenía objetivos limitados los campesinos se resistían a ser ciervos y a las rígidas imposiciones sobre sus ganancias pero socialmente hablando la gente del siglo XIV había dejado de pensar en la igualdad y la libertad como las prácticas distantes de una edad de oro sepultada en el pasado en cambio comenzaron a percibir estos ideales como derechos predecretados que la humanidad tenía la esperanza de lograr en un futuro cercano la fortuna de la revuelta de los campesinos ingleses sus éxitos temporarios y su derrota a manos de la vil monarquía son cuestiones de detalle histórico lo que importa son los sermones que Ball y posiblemente muchos de sus compañeros les dejaron a los campesinos antes y durante el levantamiento de acuerdo con Freustart que llevó la crónica de la revuelta desde un punto de vista aristocrático Ball proclamó el derecho de toda la gente a la igualdad social y a los medios de vida si todos descienden de un padre y una madre como pueden decir o probar los señores que ellos son más señores que nosotros de modo tal que pueden robarnos lo que producimos fin de la cita esta era una dura pregunta que debe haber recorrido la región entera así como también el espíritu sino a los objetivos de la revuelta de los campesinos ingleses y las rebeliones continentales que habrían de sobrevenir el ataque el ataque de bola a las injusticias cometidas sobre el campesinado inglés no se limitaba a una convocatoria para la ya ritualizada expedición de pillaje que caracterizara a muchos movimientos anteriores lo que él exigía era una redistribución negra más radical y de mayor alcance un estado de cosas en el que todos los objetos estén en común y no haya ni plebeyo ni noble sino que todos seamos de igual condición estos ideales sociales habían de encontrar su culminación en las Taboritas de Bohemia un movimiento que apareció más o menos un siglo después de la derrota de la revuelta del campesinado inglés los Taboritas eran una rama de los usitas cuasi protestantes que en 1419 se rebelaron en Praga contra las soberanías alemana y papal por casi dos décadas los usitas resistieron exitosamente a los ejércitos católicos del emperador Segismundo y a las fuerzas combinadas del sacro imperio romano pero los Taboritas más extremistas eran reconocidamente comunistas por sus ideales sociales enviando sus proclamas y ejércitos desde su recién fundada ciudad de Tabor bautizada en honor a la montaña de la transfiguración de Cristo exigieron la abolición no solo de los impuestos tributos y rentas sino también de la propiedad privada Kenneth Redford en su prospita relación de los movimientos comunales del pasado lo describe de la siguiente manera milenaristas extremos los más militantes hasta ahora en la historia del licenso ellos creían que la segunda venida de Cristo disfrazado de bandido y la destrucción universal del mundo maligno ocurrirían casi inmediatamente al principio en 1420 y cuando esa fecha pasó nunca era pospuesta más de unos pocos años fin de la cita el nuevo orden había de ser muy sangriento en preparación para la venida del reino era el deber de la hermandad de santos bañar sus espadas en la sangre de los perversos inclusive lavar sus manos en ella fin de la cita sucediendo a este macabro bautismo imagen no del todo ajena John Ball y otros milenaristas Cristo aparecería en la cima de una montaña y celebraría la llegada del reino con un gran mesiánico banquete de todos los fieles fin de la cita a pesar de su orgiástico apego a la sangre y a los festivales públicos los taboritas eran sumamente ascéticos pero como muchos radicales de la reforma estaban entremezclados ecuménicamente con milenaristas hedonistas los hedonistas habrían de ser expulsados posteriormente de tabor y formarían la notoria secta adamita que realmente reflejó una disposición muy distinta ambas tendencias de hecho eran casi reconocidamente anárquicas las leyes tenían que ser abolidas los elegidos serían inmortales y la segunda venida crearía un mundo de abundancia material libre de esfuerzo y dolor incluso en los partos toda autoridad humana sería reemplazada por una comunidad de gente libre en la cual nadie sería sujeto a otro al referirse a la comuna taborita red rot nota astutamente lo siguiente si el socialismo en un país está condenado a ser deformado y mutilado el comunismo en una ciudad es imposible durante cualquier periodo de tiempo tarde o temprano la sociedad con forma de guarnición se debilitará pero el mundo exterior no lo hará este está siempre allí esperando más fuerte quizás en tiempos de paz tabor nunca fue capaz de equilibrar su comunismo de consumo popular con un comunismo organizado de producción ni el intercambio de bienes entre comunes de la ciudad y comunes rurales fin de la cita según resultó cuando tabor y todo el movimiento nacional bohemio fueron aplastados por segismundo fue el comunismo rural de los uteritas y la hermandad lo que sobrevivió ellos persisten como colonias locales que preservaron sus tradiciones de la reforma y también su lenguaje esto quedó como los restos arqueológicos de un mundo largo tiempo desaparecido pero el movimiento comunal cristiano no desapareció con la reforma reapareció con la revolución inglesa de 1640 y 1650 particularmente en el norte y oeste de Inglaterra los rincones oscuros de la tierra de acuerdo al partido parlamentario moderna casta de hombres sin amo como arquílogo lo fue mucho antes ellos llevaron existencias intensas y descarriadas con sus énfasis en las interpretaciones personales de las sagradas escrituras su odio a la autoridad civil y eclesiástica y su entre comillas democracia de profetas ellos fomentaron un fuerte sentido de comunidad espiritual en regiones que los parlamentarios habían prácticamente abandonado nos encontramos en este punto con los primitivos cuáqueros los familiaristas los buscadores y los hombres de la quinta monarquía algunos de los cuales se levantaron realmente en armas contra la custodia conservadora que cromlin le imponía a una revolución que él no había iniciado sólo cuando el mundo puesto patas arriba por la revolución había sido devuelto a sus preocupaciones normales los movimientos escatológicos desaparecieron o tomaron la forma de sectas y sociedades más transigentes las amplias definiciones de libertad de los gnósticos marcionistas practicadas por comunistas ascéticos tales como los taboristas fueron definitivamente transformadas en ideologías racionalmente disciplinadas y sumamente seculares hoy en día discutimos serorosamente sus premisas bajo nombres muy distintos casi sin recordar su linaje o la intensidad con que anticiparon nuestras teorías y prácticas el más célebre de estos movimientos radicales alcanzó su apogeo en la revolución inglesa estrechándose así drásticamente su dimensión milenarista se volvieron organizaciones de servicios amigables tales como la sociedad de los amigos cuáqueros con muy poca memoria de sus rudos y a menudo violentos orígenes durante la reforma muchos movimientos milenaristas ascéticos fueron agrupados bajo la amplia rúbrica de anabautismo una simple doctrina que rechazaba el bautismo infantil en favor del bautismo adulto apoyándose en la muy sólida base de que sólo la gente madura podía comprender las sutilezas del cristianismo pero para las clases gobernantes de la época incluyendo muchos adultos protestantes la palabra anabautismo como la palabra anarquista hoy día era usada más como un símbolo peyorativo que como un auténtico corpus de ideas el término era usado promiscuamente para incluir movimientos sociales y religiosos tan dispares como los nacionalistas de Praga los milenaristas taboristas e incluso sus ramificaciones tales como las sectas adamitas y los suteristas sería justo decir que casi ninguno de los fundadores o de los tempranos acólitos del anabautismo se salvó de las beatitudes del martirio en la medida que eran verdaderos milenaristas todos los anabautistas reales e imaginarios están completamente separados de nuestra época por el abismo ideológico de la religión la segunda venida los milagrosos poderes de cristo y las inclinaciones teocráticas que a menudo sustituían una jerarquía mesiánica por una eclesiástica en verdad muchos de estos milenaristas no eran para nada comunistas como máximo su comunismo era marginal pero de entre este confuso conjunto de creencias independientes a veces conflictivas o entrecruzadas surge una figura que traslada el comunismo religioso a un comunismo secular Gerald Winstonley es quizá más conocido como el líder teórico de los cavadores un minúsculo grupo de comunistas agrarios que en 1649 trataron de cultivar las tierras libres o abandonadas en la colina St. George cerca de Londres aquí abro un paréntesis porque esto que acabo de leer me recuerda algo que estamos intentando llevar a la práctica es un sueño al que le hemos denominado el bosque ocupa un grupo de amigas con unos cuantos amigos estamos intentando reforestar todo lo que encontremos a nuestro paso y aún estamos en planes de organización estamos aún planificando lo que necesitamos desde conocimientos de permacultura y agroecología hasta los insumos necesarios materiales para poder llevarlo a cabo organizarlo de una manera que se vuelva eficaz y bueno este pequeño sueño sí creo que llegaría a necesitar de muchas manos y muchas mentes que lo ayuden a consolidarse así que si ustedes están en Ecuador y viven en Loja o cerca y quieren unirse creo que estaría genial que nos contacten y ver qué podemos hacer y bueno si están en otras partes y quieren replicar esta idea o están haciendo algo parecido también sería genial ponernos en contacto y conversar y ver cómo nos podemos ayudar unos a otros y unas a otras hasta aquí mi paréntesis espero que la invitación les haya gustado o que remueva algo por ahí que pueda llegar a conectar con otras ideas que también tienen ustedes y bueno hasta aquí el paréntesis y prosigo con la lectura en realidad estos experimentos que eran concebidos como intentos ejemplificatorios para promover ideales comunales fueron ignorados en su momento lo que hizo que el movimiento acabador entrara en la historia de los movimientos radicales fueron los panfletos del propio Winn Steinle que recibieron más reconocimiento mucho tiempo después de que Winn Steinle había pasado a mejor vida tal como acertadamente lo destaca Red Roth todas las tendencias de la reforma radical y podemos agregar los movimientos milenaristas más importantes de los primeros tiempos parecen fluir juntas en Winn Steinle parecen estar fusionadas y secularizadas y ser una ideología antes que una teología fin de la cita Winn Steinle no era un comunista militar como los Taboritas era un pacifista comprometido y por lo que sabemos siguió siéndolo toda su vida tampoco era un hedonista como los adamitas adhería a una concepción estrictamente ascética de la vida recta pero sus opiniones se volvieron marcadamente panteístas incluso hostiles a cualquier noción de una divinidad antropomórfica su naturalismo lo acerca en gran medida a la teoría social del iluminismo conocer los secretos de la naturaleza es conocer las obras de Dios diría su negación de un cielo y un infierno supernaturales lo hubiera llevado a la tumba unos pocos siglos antes él destaca la necesidad no sólo de una propiedad comunal sino quizás hasta del usufruto escribe la tierra con todos sus frutos cereal ganado y demás fue hecha para ser un depósito común del sustento y también dice para toda la humanidad amiga y enemiga sin excepción fin de la cita estas palabras no sólo son valientes sino también emocionantes la razón es el gran creador que hizo de la tierra un tesoro común y la anarquía en el sentido literal de ningún gobierno fue su organización original pues no se dijo en el comienzo que una parte de la humanidad debía gobernar sobre la otra con el tiempo estos ideales libertarios y comunistas sufrieron con los amargos encuentros de Winston Lay con el clima contrarrevolucionario que siguió al colapso del movimiento nivelador en 1649 y la reacción de Cromwell que lo sucedió su ley de la libertad en una plataforma o verdadera magistratura restaurada de 1652 revela un desencanto con el resultado de la revolución el fracaso de los experimentos de los cavadores más precisamente la popular indiferencia con que se encontraron los cavadores había alterado las enormes expectativas de Winston Lay su concepto de verdadera magistratura es una democracia representativa no una directa es más punitiva que afectuosa y más centralizada y acaso innecesariamente estructurada que libertaria quizás esta visión había sido suya desde el comienzo pero no se contradice con algunas de sus visiones más tempranas y más generales y su obra tampoco termina en la esperanza pocas líneas son más memorables y emotivas que el poema con que concluye el panfleto escribe la verdad aparece en la luz la falsedad rige en el poder ver que estas cosas suceden es causa de dolor a cada hora sabiduría ¿a qué habéis venido? ¿a herir y no a curar? yo no envié por vos vos me habéis atacado donde la sabiduría crece los pesares se multiplican por ver el gran engaño en el mundo yace oh muerte ¿dónde estáis? ¿no enviaréis vuestra furia? no os temo vos sois mi amada amiga venid y tomad este cuerpo y partirlo en cuatro pedazos para que pueda habitar en uno y descansar en paz de nuevo fin de la cita de allí en adelante Wynne Steyler se esfumó en el olvido que finalmente devoró a la revolución misma pero más que muchos que propusieron opiniones semejantes él ha recibido de la posteridad las rosas de los rebeldes caídos la corriente hedonista en el milenarismo medieval como los gnósticos o fitas está imbuida de aspiraciones de autonomía personal los conciliábulos hedonistas del medio evo eran estrictamente individualistas y casi completamente libres de valores patricéntricos el poderoso mensaje cristiano de la santidad del individuo ante los ojos de Dios su alta valoración de la personalidad y el alma y su énfasis en una humanidad universal alimentaron un sentido de individualidad y libertad que fácilmente podía volverse en contra de la jerarquía y el dogma clerical durante los siglos XII y XIII una variedad de sectas sumamente radicales apareció desde las profundidades de la fascinante fragua de ideas del cristianismo algunas como el libre espíritu eran radicales de un modo explícito otras no tanto cristalizadas en tramas conciliabulares y órdenes seculares estas sectas generaron ideas que perturbaron seriamente a la iglesia y la pusieron en conflicto con su propia doctrina quizás el tema teológico más importante que la iglesia tuvo que enfrentar fue el ascenso de un movimiento panteísta intensamente filosófico unos mil años antes el gnosticismo había expuesto el problema de cómo un dios verdaderamente entre comillas bueno podía haber creado un mundo pecaminoso sus teóricos respondieron a este enigma sin apelar al pecado original y la humanidad caída sino creando dos divinidades un dios bueno trascendental extraño cuyo hijo Jesús había venido a redimir al mundo y una divinidad justa pequeña que había creado el mundo material del cual los espiritualmente puros los neuméticos gozaban de humanidad si el pecado y la caída existían en la órbita de ideas gnósticas se le imputaba primariamente al creador no a la humanidad y el ingenio del gnosticismo hubo de situar a lo defectuoso dentro del ámbito de la justicia donde la regla de la equivalencia y la ley del talión prevalecían y no en el ámbito de la ética donde la bondad era la norma el panteísmo medieval por contraste trató de unificar la visión dualista de la virtud buscando lograr una unión personal mística con el uno supremo corporización de la bondad esta perspectiva unificada está en marcado contraste con el dualismo gnóstico y el cristiano y de hecho lleva al concepto posterior y más judaico de Spinoza una sustancia unificadora y divina hacia el siglo XIII místicos tales como David de Dinant y Amaury proclamaron que mente y materia eran idénticas a Dios y en realidad que todo podía ser unificado como Dios la expansión de estas ideas panteístas hasta alcanzar a la gente común de París y Estraburgo produjo una cantidad de sectas tales como la del nuevo espíritu las hermanas de Guinness y los hermanos Becart y más notoriamente la hermandad del libre espíritu para estas sectas la humanidad estaba compuesta por la misma divina sustancia que Dios de aquí que podían entrar en comunión directa con la divinidad semejante visión no sólo desafiaba la necesidad de una intervención eclesiástica entre la humanidad y Dios sino que también les otorgaba a sus acólitos un intenso sentido de la libertad personal que fácilmente podía justificar la eliminación de todas las restricciones sobre la conducta humana abriendo así el camino a una indulgencia moral los conventos y monasterios seculares que comenzaban a proliferar en los Países Bajos Francia Alemania y el norte de Italia rápidamente expusieron objeciones a los deberes de sus contrapartes eclesiásticas quizá la primera de estas nuevas instituciones laicas las hermanas Beguines y los hermanos Begards presentaron la más seria amenaza de la autoridad de la iglesia las guerras y las plagas habían creado un número muy grande de gente sin amo muchas de las cuales se veían forzadas a vivir de la mendicidad y el crimen ya fuera como un acto caritativo o respondiendo a un deseo de enlistarlas en el desempeño de buenas obras un conocido eclesiástico llamado Lambert comenzó a reunir mujeres en grupos laicos las Beguines que habían de abocarse a las actividades caritativas pronto fueron imitadas por muchos vagabundos los Begards que formaron un equivalente masculino y colaboraban con las mujeres las relaciones de las dos órdenes laicas derivadas mayormente de clérigos hostiles son terriblemente derogatorias la iglesia y los grupos laicos rivalizaban por las mismas caritativas fuentes de ingresos e inevitablemente entraron en conflicto finalmente la iglesia inició una ofensiva contra dichas órdenes en 1311 las órdenes laicas fueron condenadas por el consejo de Viena y posteriormente disueltas por los señores eclesiásticos y feudales si bien algunas casas de las Beguines persistieron como asilos de caridad pero muchas Beguinas y Vegars fueron absorbidos por una nueva entre comillas elegía la hermandad del libre espíritu en su análisis del misticismo occidental Thomas Katsaros y Nathaniel Kaplan discuten cómo fue que esta entre comillas herejía creció a un grado tremendo y fue primariamente responsable de la convocatoria del consejo de Viena para la iglesia los acólitos del libre espíritu deben haberles parecido lo último en materia de herejías ya que no la encarnación misma del satanismo como fuera la posición del libre espíritu era irreconciliable con la de la ortodoxia cristiana según el definitivo estudio de Geoffroy Russell la hermandad del libre espíritu conformó un heterogéneo grupo de sectas durante los siglos XIII y XIV especialmente en la zona del Rhin y el centro de Alemania Russell sitúa a la herejía principalmente en las ciudades en las cuales los burgueses patricios habían ganado el control y los artesanos estaban en vías de afirmar sus derechos contra los patricios el periodo en el que floreció la herejía fue un periodo de amplio conflicto de clases entre los príncipes mercaderes y la clase artesana especialmente en Flandes pero Russell observa correctamente que no es posible generalizar sobre la clase social de la hermandad según una crónica entre ellos hay monjes sacerdotes y gente casada otra los describe como trabajadores carboneros y herreros y otra empero indica que se trataba de hombres rudos e iletrados sin embargo Russell nos advierte que los historiadores marxistas pueden exagerar escribe los elementos de la guerra de clases en este punto pero las doctrinas de la hermandad claramente muestran que existía una protesta social por ejemplo ellos creían que un siervo podía tomar y vender los bienes de su amo sin el permiso de este que no hubiera que pagarle diezmos a la iglesia es también una doctrina indicativa de un descontento más que estrictamente teológico lo cierto es que había una doctrina ética radical o entre comillas amoral en el sentido gnóstico se basaba en la creencia en que el individuo cristiano está justificado por el espíritu santo que mora dentro de él y que es desde el interior y no desde la iglesia institucionalizada que procede toda gracia consecuentemente los acólitos del libre espíritu están en estado de gracia tal como los neuméticos gnósticos independientemente de su conducta un hombre y ciertamente una mujer puede pecar sin estar en pecado y mientras actúa con la intención de seguir la voluntad del espíritu su acción es buena fin de la cita Norman Cone había de atribuirle una cualidad casi legendaria al libre espíritu entre los jóvenes radicales contraculturales de 1960 relacionándolo con el anarquismo místico de Henry Suso este dominicano seguidor de Echart como su maestro era un aceta bien educado y escribió vigorosas denuncias de las sectas hedonistas más plebeyas del periodo Cone describió un escrito de alrededor de 1330 en Colombia en el cual el místico católico Suso evoca con admirable concisión las cualidades del libre espíritu que lo hicieron esencialmente anárquico él describe cómo fue que en un domingo soleado mientras estaba sentado meditando una imagen incorpórea se le apareció a su espíritu Suso se dirige a la imagen de la siguiente manera ¿de dónde has venido? la imagen contesta vengo de ninguna parte dime qué eres yo no soy ¿qué deseas? yo no deseo esto es un milagro dime ¿cuál es tu nombre? me llamo salvajismo sin nombre ¿a dónde conduces? a la libertad sin trabas dime ¿a qué llamas libertad sin trabas? cuando un hombre vive según su antojo sin distinguir entre Dios y él mismo y sin antes o después fin de la cita el diálogo de Suso estaría incompleto si no poseyéramos otros pronunciamientos de la hermandad del libre espíritu que clarifiquen su significado el diálogo tiene implicancias definitivamente libertinas e incluye lo divino en la motivación humana así de acuerdo con algunos de estos pronunciamientos aquel que reconoce que Dios hace todas las cosas en él no pecará porque no debe atribuir las cosas a sí mismo sino a Dios fin de la cita un hombre con conciencia entonces es en sí mismo un demonio e infierno y purgatorio atormentándose así pues nada es pecado salvo lo que se piensa que lo es como lo anota Kong en el siguiente extracto todo acto llevado a cabo por un miembro de esta élite era cumplido no en el tiempo sino en la eternidad poseía una vasta significación mística y su valor era infinito este fue el conocimiento secreto que un adepto le reveló a un inquisidor algo perplejo asegurándole que era extraído de las profundidades interiores del abismo divino y que valía mucho más que todo el oro del tesoro municipal de Erfurt sería mejor agregó él que el mundo entero fuera destruido y pereciera antes que un hombre libre se abstuviera de un acto al que lo impulsa su naturaleza fin de la cita análogamente los adeptos del libre espíritu renunciaron a toda conducta penitente y ascética en favor de una vida de placer puro no ya sólo de felicidad más que roja o intensa su perspectiva de vida era púrpura o sensual no hay vocabulario dentro del marco de la vida ordinaria para describir a esta notable epistemología buscaba algo más que lo físicamente orgiástico buscaba más bien la conversión de la realidad en una surrealidad de la experiencia y una adivinación de la naturaleza de las cosas el halo posteriormente descrito por la nada de André Breton en el mundo que la rodeaba e incluso en los objetos más comunes aquí se transformó en un principio metafísico pero era un principio práctico no meramente ideológico vigilias ayunos y todas las renuncias sensuales conocieron su fin el cuerpo había de ser halagado con los vinos y con los alimentos más selectos y vestido con las prendas más sensuales a veces los adeptos se vestían hasta como nobles lo cual como lo señala Kahn era una ofensa social y una fuente de confusión en la edad media cuando las diferencias en la ropa denotaban diferencias en el estatus pero los acólitos de este extraordinario movimiento no se detuvieron en la comida y el vestuario practicaron además un promiscuo erotismo místicamente coloreado la promiscuidad sexual no era considerado un acto de degeneración sino un acto de purificación una mujer era tan casta por tener relaciones sexuales irrestrictas como por supuesto lo era un hombre en realidad una de las señales más seguras de la sutileza de espíritu era precisamente la habilidad de ser promiscuo sin tener temor a Dios o cargos de conciencia como lo observa Kahn en el siguiente escrito algunos adeptos le atribuían un valor trascendental y cuasi místico al acto sexual en sí cuando era llevado a cabo por ellos los homines inteligente llamaban al acto la delicia del paraíso y la subida que era el término usado para el ascenso al éxtasis místico y los amigos de sangre de Turindia en 1550 lo consideraban un sacramento al que llamaban entre otros cristería para todos ellos el adulterio poseía un valor simbólico de reafirmación de la emancipación fin de la cita por lo tanto la libertad significaba para el libre espíritu incluso más que el derecho al placer orgiástico un éxtasis de los sentidos significaba la total espontaneidad del comportamiento y una rearmonización cósmica con la naturaleza la encarnación de Dios el libre espíritu devolvió la supernaturaleza a la naturaleza y la naturaleza a su vez a un estatus mitopoético en el equilibrio espiritual de las cosas tales ideas o intuiciones no habían de morir fácilmente ellas se dirigían demasiado profundamente a lo más recóndito del deseo humano de aquí que el libre espíritu o sus doctrinas siguieran siendo una entre comillas herejía durante siglos una herejía hasta nuestros días con los redescubrimientos de los simbolistas afines del siglo XIX los surrealistas en los años 20 y en la contracultura de los años 60 ella constituía una indispensable dimensión de la libertad como liberación del régimen interno de sentimientos y movimientos corporales el aspecto subjetivo del individuo existencialmente liberado sin este aspecto la noción de libertad es una abstracción social externalizada que no da lugar a sus entre comillas herejes sus artistas creativos y sus innovadores intelectuales durante el levantamiento Osita las doctrinas del libre espíritu aparecieron entre los adamitas la rama más anarquista de los normalmente ascéticos taboristas víctima de una ardua persecución dentro de tabor misma este grupo fue apartado de la ciudad y abatido por el comandante militar Osita Jan Siska los que escaparon a las tropas de Siska se fortificaron en una isla del río Nesark y establecieron una comunidad libre y cuasi militar que combinaba la vida hedonista de libre espíritu con las más radicales prácticas comunistas de los taboritas los adamitas no eran un enclave de adeptos devotamente religiosos como los anabautistas pocos como eran constituían un duro y exigente movimiento social que desarrolló su propia moralidad entre comillas amoral y un celo temerario que a menudo degeneraba en franca rapiña sus sanguinarias expediciones a la campiña circundante y las ulteriores carnicerías dificultan aclarar los problemas inherentes al comunismo entre comillas militar o entre comillas guerrero problemas que examinaré brevemente el libre espíritu adquirió su expresión más idiosincrática durante la revolución inglesa cuando una nueva pero inofensiva secta los gritones escandalizaron a los revolucionarios puritanos con su hedonismo morton que ha escrito uno de los más comprensivos análisis de las actividades y creencias de estos subraya que tanto teológicamente como políticamente los gritones constituían el ala izquierda extrema de las sectas que abundaban en la época los gritones llevaron todas las implicancias radicales del puritanismo hasta sus últimas consecuencias lógicas e inclusive un poco más allá esta corriente pronto acabó en franco conflicto con la ley como lo observa morton en la siguiente cita la convicción de que dios existía en y solo en los objetos materiales y los hombres los condujo a un misticismo panteísta y a un materialismo crudamente plebeyo a menudo combinados incongruentemente en la misma persona su rechazo del literalismo de las escrituras los llevó a veces a una interpretación completamente simbólica de la biblia y otras veces a una negación desdeñosa su creencia en que la ley moral ya no tenía autoridad para la gente de una nueva era que gozaba la libertad de los hijos de dios los llevó a la convicción de que para ellos ningún acto era pecaminoso convicción que algunos se apresuraron a llevar a la práctica fin de la cita hablar de los gritones como de un movimiento organizado o como de una secta de algún modo organizada es subestimar el eje esencialmente individualista de sus ideas se podría argumentar fácilmente que había casi tantas ideologías gritonas como gritones lo que se destaca de la miscelánea de sus ideas no es tan solo sus inclinaciones hedonistas que solían ser expresadas con salvaje abandono sino también su desprecio de toda autoridad tanto civil como religiosa ni siquiera la biblia era inmune a la denigración el último sermón de los gritones describe las escrituras quizás el más sagrado documento de la revolución inglesa como nada sino pura literatura y autocontradictoria inventada tan solo por los ingenios de las primeras épocas para mantener sometido al pueblo y a los esclavos de Egipto asimismo en ese libro hay tanta verdad como en las fábulas populares fin de la cita a diferencia de entre comillas herejes anteriores el autor no se refiere a la autoridad la autoridad misma es completamente disuelta en burla y sarcasmo tampoco podían los gritones pretender un monopolio del comportamiento sensual exteriorizado durante el periodo revolucionario la desnudez y probablemente una creencia mística en el poder de la sexualidad desinhibida para lograr una comunión con dios penetraban en muchos movimientos sectarios de la época los muy respetables cuáqueros nos dice Christopher Hill a veces escapaban al ascetismo e iban desnudos como ofrenda con solo un taparrago en realidad la doctrina cuáquera de la perfectibilidad siguió siendo una prueba adversa al desprecio del cuerpo ellos censuraban una ocupación inconveniente para los miembros de su sociedad pero no tenían reparos en hacer cerveza o en mantener una cervecería fin de la cita otros sectarios estaban probablemente preparados para llevar a un término más lejano su hedonismo o el respeto por la carne que los gritones moderados pero el uso ecuménico de la palabra gritón subsumió sus doctrinas y prácticas incluso más que la redistribución negra de la temprana antigüedad las utopías populares medievales las doctrinas apocalípticas del cristianismo el concepto gnóstico de un entre comillas buen dios que es ajeno a un creador entre comillas justo y por último la larga serie de sectas que culminó en los redondamente seculares gritones todas estas expresiones populares distinguieron cada vez más a la libertad de la justicia a la igualdad de los desiguales de la desigualdad de los iguales todas sus doctrinas y prácticas se basaron en la compensación y la complementariedad los más hedonistas de estos movimientos y sectas hasta se atrevieron a ir más lejos el concepto de libertad fue ampliado desde un ideal limitado de felicidad basada en las restricciones de las necesidades compartidas hacia un ideal del placer basado en la satisfacción del deseo pero la realización de cualquiera de estos ideales claramente presuponía la transformación del individuo en la humanidad de una condición pecaminosa a una condición entre comillas de gracia la cual a su vez poseía presuposiciones propias la gracia podía ser alcanzada solo a través de una transformación interna psicológica o espiritual del sentido mismo del ser tal como era concebido por el mundo cristiano este cambio tenía que ser de tan amplio alcance que condujera a la noción de la transustalización en sí un cambio radical en la sustancia misma del sí el cristianismo en su forma oficial impuso la disciplina de la ley del código deuteronomico sobre los fieles la humanidad después de todo era ingobernable y predispuesta al mal por el pecado original la libertad era exclusiva del cielo si es que se la podía llamar libertad más allá de lo predicado en el sermón de la montaña sobre la tierra lo lógico era que la humanidad viviera con códigos convencionales de justicia tanto eclesiástica como profana Lutero hizo de la libertad celestial un asunto de la vida interna de una fe profundamente subjetiva que poco tenía que ver con las obras mundanas Calvino al prestarle una mayor atención a las obras propició la base doctrinal para el activismo social que concedía con la ascendente burguesía y los revolucionarios puritanos ingleses pero ya fuera el católico o el protestante el cristianismo oficial perdió poder rápidamente como fuerza trascendental siempre había estado predispuesto a la adaptación inicialmente se acomodó con el César después aunque a regañadientes a los señores feudales y finalmente al capitalismo para el cual creó la imagen de un Jesús empresario que negocia con almas y vende el evangelio los gnósticos por contraste apelaron a la mente y al poder del conocimiento para hacer entrar a la humanidad en su concepción de la gracia este esmerado intento no podía tener éxito si se basaba solo en una doctrina de aquí la naturaleza social del gnosticismo durante la antigüedad tardía la entrecomillas civilización había creado una nueva estructura una nueva disciplina interna para contener al espíritu un principio de realidad principio que negaba la integridad de las pasiones la espontaneidad y el deseo el temor de la sociedad al hombre natural hobbsiano ha precedido por siglos al froyano compromiso con la entrecomillas civilización y sus estrategias represivas si la gnosis o sabiduría había de guiar a la conducta humana y de traer el cielo a la tierra tenía que ser reforzada por un ariete psíquico un ariete que pudiera demoler las estructuras entrecomillas civilizadas o sea cuidadosamente planificadas del individuo debía idearse una estrategia alucinógena para trastornar a la epistemología estatista y más tarde económica que la sociedad de clases había instilado en la personalidad humana nota del autor significativamente esta fue precisamente la estrategia que guió a la contracultura de los 60 no el uso de drogas para adaptar el individuo a una sociedad absolutamente demente hacia los 70 y los 80 la gente usaba una tremenda variedad de drogas para hacerle útiles o indiferentes al sistema no para descubrir alternativas la cultura de la droga de los 60 fueran cuales fueran sus errores se preocupaba por expandir la conciencia expandir por cierto este escrito entrecomillas y propició alternativas por más insatisfactorias que al final resultaran en la forma de comunas sistemas de apoyo personal un credo de distribución y una prédica de amor para apoyar a los entrecomillas herejes de la época la cultura de la droga actual es absolutamente siniestra es una estrategia para adecuar el flujo de adrenalina a las exigencias de la sociedad o simplemente para volver insensato al individuo y por supuesto no ofrece alternativa o sistema de ayuda alguna con excepción del psicoanalista o la así llamada institución de salud mental fin de la nota del autor una tendencia cristiana herética había de elegir al ascetismo como alucinógeno invirtiendo así al placer incluso a la felicidad en una estética negación de los sentidos y las elementales necesidades corporales este placer del entrecomillas pobre por así decirlo reconoció plenamente los poderes de la carne y accedía a ellos más con el maltrato del cuerpo que con su negación irónicamente Suso es uno de los más extraordinarios ejemplos de esta doctrina la psicótica autotortura que se infringía para alcanzar una alucinada y estética comunión con su divinidad gnóstica va más allá de cualquier límite del ascetismo revela un tratamiento masoquista de la carne que hace impalidecer al martirio de los santos los hedonistas sofitas de libre espíritu los adamitas y los gritones por otro lado evocaban los placeres del rico como un ariete para destruir al principio de realidad y a la estructura de la entrecomillas civilización su alucinante estrategia para generar una personalidad no meramente una mente que fuera receptiva a la gnosis giraba en torno a las desinhibidas y espontáneas exigencias del cuerpo una entrecomillas disciplina de la indisciplina que desplegaba al principio del placer para disolver al principio de realidad alimentos y vestimientos a elección promiscuidad sexual el derecho a robar y hasta a matar eran combinados en un programa de redención que había perdido todo su estatus extramundano que podía ser más estético que el orgiástico delirio de la sexualidad desinhibida que el buen dios le enviaba al acólito ante el rechazo de este del creador justo origen del mundo pecaminoso en realidad el crimen hacía de uno un marginal en el sentido literal y casi sagrado del término ponía al acólito en contra del objeto dominio de justicia del creador y daba lugar a un duelo entre la chispa divina en el individuo y la cáscara mundana que la contenía con unos pocos cambios de palabras esta prédica puede ser prontemente transformada en la objetivización que Bakunin hace del bandido y de las actitudes populares para con el bandolerismo más aún un nuevo mundo construido en torno a los placeres del rico era un deseo en sí cristalizaba la promesa de las utopías populares como Kogaine y les otorgaba contemporaneidad y ubicación identificable particularmente en el conciliábulo de los herejes hedonistas pero en este punto los herejes hedonistas se encontraron con un dilema el deseo irrestrito e indiscriminado presupone una plenitud de bienes que satisfaga la sagrada comunidad no obstante ni la naturaleza ni la tecnología de la época podían proveer semejante cosa el ascetismo se encontró con su propio dilema no sólo exigía inmensos sacrificios materiales a cambio de retribuciones éticas muy vagas sino que también abandonaba a la esperanza misma de obtenerlas en una utopía futura los radicales ascetas no coincidían con la redistribución negra que los pueblos insurgentes siempre han invocado en realidad el placer mismo había dejado de ser un deseo ninguna de las dos disciplinas podía llegar a comprender a la humanidad como aún todo si bien el ascetismo como ya veremos era una promesa mucho mayor en cuanto a moralidad popular que el hedonismo de aquí que los hedonistas y muchos de los ascetas optaran por una doctrina del alma elitista neoplatónica sólo los elegidos un pequeño grupo de neuméticos o santos tenían esperanzas de alcanzar la gracia sus inferiores los psíquicos podían aspirar a elevar su estatus hasta la santidad contactándose con los elegidos sirviendo a sus necesidades y atendiendo a su sabiduría el resto de la humanidad ricos o pobres estaban sencillamente condenados estos desgraciados eran los irredimibles esbirros del creador justo y vivían en un estado de desesperanza podían ser asaltados y asesinados y en efecto entre los elegidos se volvió una costumbre usarlos para sus propios fines desde un punto de vista teórico la libertad había adquirido una dimensión y especialmente en sus formas gnóstica y medieval un grado de sofisticación sin precedentes en la historia de las ideas la distinción entre justicia y libertad todavía debe ser llevada a cabo en el seno de las actuales ideologías radicales salvo por unos pocos teóricos individuales estos dos ideales son aún víctimas de una gran confusión las funciones duales del placer y el ascetismo en realidad el deseo y la necesidad todavía tienen que ser clarificadas en el pensamiento radical contemporáneo y lo mismo pasa con las nociones de carestía y poscarestía la distinción entre libertad de y libertad para o sea entre la libertad negativa y la positiva ha sido analizada meticulosamente en premisas jurídicas y categorías diversas pero todavía estamos esperando una discusión global de un utopismo reconstructivo que puede esclarecer en la práctica la más amplia distinción entre autoridad y espontaneidad pero ¿cuál es el sujeto histórico que habrá de crear una sociedad libre? ¿cuál es el contexto en el cual se forma ese sujeto? los radicales cristianos y gnósticos enfrentaron ambas preguntas más resueltamente de lo que enfrentaron la lógica de sus propios postulados titubearon y se dividieron a raíz de temas tales como la lógica del ascetismo y el placer una lógica que sólo los ascéticos qatari y los hedonistas adamitas siguieron hasta el final pero en general coincidieron acerca de qué agentes lograrían un estado sagrado en ambos casos las respuestas fueron elitistas reflejando una imagen maniquea del mundo compuestas de entre comillas santos y entre comillas pecadores los cristianos aceptaban una disposición divina que favorecía a los entre comillas santos por sobre los entre comillas pecadores en realidad en el caso de los hedonistas ellos aceptaron la explotación de los pecadores a manos de los santos pero incluso en la tardía edad media tales conclusiones elitistas no eran las consecuencias inevitables del radicalismo cristiano o el radicalismo gnóstico marción nunca las había aceptado en los comienzos de la entre comillas herejía gnóstica ni tampoco lo había hecho winston ley a finales de la reforma cristiana significativamente ambos hombres eran acetas por su perspectiva una disposición social acética podría haber gozado de considerable atracción popular si se la moderaba oportunamente con argumentos éticos a favor de una restricción de las necesidades los siglos los siglos y 15 bien podrían haber marcado una división única para la humanidad occidental la historia parecía atravesar una encrucijada la sociedad todavía podía optar por seguir un curso que condujera a una satisfacción modesta de las necesidades basada en la complementariedad y la igualdad de los desiguales o podía catapultarse al capitalismo con su regla de la equivalencia y la desigualdad de los iguales ambas reforzadas por el intercambio de comodidades y un canon de necesidades ilimitadas que se enfrentan con recursos escasos por cierto necesidades ilimitadas y recursos escasos van entre comillas prosigo con la lectura muchos factores concretos propiciaron la elección de lo último sobre lo primero quizás como los marxistas ortodoxos parecen creer el capitalismo fue el resultado entre comillas inevitable del feudalismo europeo quizás pero el cristianismo y sus diversas herejías habían abierto un nivel trascendental de discurso que le atañía no sólo a los intelectuales los eclesiásticos y los nobles de las sociedades medievales sino también a las multitudes de los oprimidos especialmente los habitantes de ciudades por todas sus limitaciones la sociedad medieval no era solamente preindustrial sino además ética no vivía sólo en un nivel mundano de autointerés y ganancia material sino también en un nivel idealista de revolución y gracia no se pueden explicar las cruzadas de los pobres por un lado y la cantidad de nobles que se convirtieron a las sectas radicales anabautistas por el otro si no se reconoce la enorme importancia de la esfera ética para la gente de la edad media por lo tanto los radicales cristianos acetas tenían un electorado trans clases a disposición un sujeto histórico que no era ni plebeyo ni patricio sino cristiano en un sentido mutilado pero profundamente sensible del término este cristiano podía estar motivado por ideales éticos en un grado que sorprendería a los individuos modernos el saqueo la explotación y los placeres de la carne ciertamente nunca desaparecieron de la perspectiva bifrontal del cristiano la jerarquía el sistema de clases y la entre comillas civilización habían dejado heridas profundas en la sociedad cristiana desde los días de su nacimiento pero la perspectiva medieval era más esquizofrénica y a veces más apocalíptica en un sentido ético que lo que los contemporáneos pueden entender este mundo ético por cierto no estaba suspendido en el etéreo área del idealismo ni surgió de una gran inspiración surgió de un contexto social muy rico de ciudades a escala humana vecindades vibrantes y sumamente variadas y aldeas íntimamente ligadas los hombres y las mujeres sin amo que propiciaron el fermento para las instituciones emancipatorias eran marginales desarraigados o vagabundos cuyo linaje funcional se retrotrae a figuras arquetípicas como la de arquíloco pero esto también era válido para los profetas bíblicos para Jesús y sus discípulos y para los grandes misioneros de la iglesia el ideal de una humanidad universal incluía tanto a la aldea aislada como a la mundial congregación cristiana acordemente la visión de la sociedad de la congregación era más integrada y expansiva de lo que es hoy en día a pesar de nuestra retórica de un solo mundo y de la aldea global importantes como eran los intereses materiales en el pasado incluso los estratos más oprimidos de la sociedad cristiana habrían encontrado difícil reducir problemas sociales a problemas económicos una sociedad tan articulada daba por sentado que la necesidad material no podía ser separada de los preceptos éticos para lograr una sociedad entre comillas cristiana no importaba cuán ampliamente se interpretaran estas palabras no sólo tenían que ser cambiados los sistemas de propiedad y distribución sino que incluso hasta en la época de la reforma las cuestiones del alma costumbres creencias instituciones y hasta el carácter y la vida sexual requerían una modificación estas necesidades más amplias en realidad esta visión de la necesidad en sí no pueden ser reducidas a meras ideologías superestructurales sin introducir a la fuerza la mentalidad de una sociedad de mercado en una sociedad señorial la alta tecnología en una artesanía el mundo industrial en un mundo doméstico una fuerza de trabajo atomizada en un sistema comunal de producción basado en cofradías y una sociedad atomizada en un corpus asociativo de relaciones humanas ¿fue el capitalismo un sustituto más entre comillas sofisticado de la sociedad medieval? contestar que sí sería una presunción arrogante y un insulto a las complejas civilizaciones tanto pasadas como presentes que se han resistido a la entre comillas modernización destacar la preponderancia de la sociedad contemporánea en la historia es sutilmente sobreponer a los homogenizantes medios masivos de comunicación por encima de los anhelos espirituales de las ceremonias religiosas a un cientificismo mecanístico por encima de una colorida sensibilidad mito-poética y a una fría indiferencia por el destino del prójimo por encima de un sistema entrelazado de ayuda mutua ahora que la tortura ha vuelto al mundo moderno como una técnica racionalizada para la interrogación y el castigo el potro medieval resulta una bicoca en comparación y mientras la sociedad moderna ya no arrastra a sus herejes hasta el patíbulo incinera millones de personas absolutamente inocentes en cámaras de gas e infiernos nucleares mucho de lo que podríamos llamar la superestructura ideológica moral cultural e institucional de la sociedad medieval estaba profundamente entrelazada con su base económica y técnica la superestructura y la base estaban enriquecidas y ensanchadas por la riqueza que se conferían mutuamente la vida económica y el desarrollo técnico existían dentro de una amplia órbita de restricciones culturales así como también de creatividad cultural la libertad podía definirse no sólo en términos materiales sino además en términos éticos que el capitalismo hubo de distorsionar esta amplia órbita y virtualmente destruirla ha sido ya muy dicho pero puede ser repetido la era que separa a la edad media de la revolución industrial fue signada por un aterrorizante deterioro de la vida comunitaria por una reducción de bien intencionados ideales populares a chatos intereses económicos y por una desintegración de la individualidad en egotismo la libertad y el sujeto revolucionario que había alzado sus ideales sufrieron la desnaturalización racionalización y economización que se han vuelto el destino de la comunidad humana y el individuo en realidad el capitalismo ha redefinido los términos en los cuales discutir la naturaleza y el futuro de la libertad y en algunos aspectos ha expandido el concepto de libertad en sí pero su eje económico es muy real el capitalismo refleja la auténtica economización de la sociedad y de la cuestión social misma por medio de una economía que ha absorbido todo tema cultural ético y psicológico en un sistema material de necesidades y técnicas tales interpretaciones económicas de la sociedad actual no son meras distorsiones ideológicas estas interpretaciones describen acertadamente la realidad dominante de nuestra época lo preocupante de esta imagen es que no intenta trascender el propio nivel de vida que describe casi toda crítica de los rasgos burgueses de la sociedad moderna está corrompida por la sustancia a la que critica al destacar la economía el interés de clase y el sustrato material de la sociedad en cuanto a tales estas críticas son las portadoras de los rasgos burgueses a los que pretende oponerse cometen el peligroso error de no trascender las condiciones económicas de la sociedad capitalista no recuperando así el nivel ético de discurso y los ideales que el capitalismo ha degradado tan ferozmente en el habla de muchos teóricos radicales una entre comillas sociedad racional con frecuencia significa poco menos que una sociedad altamente racionalizada y libertad significa poco menos que la coordinación efectiva de la humanidad para el logro de fines económicos al entre comillas economizar a la totalidad de la vida el capitalismo economizó a la cuestión social a las estructuras de libertad y al sujeto revolucionario el contexto comunal para este sujeto ha sido ampliamente disuelto la revolución inglesa impuso un nuevo imperativo sobre el legado de la libertad para discutir la emancipación humana significativamente ahora se tenía que exorcizar a los demonios de la negación material un nuevo sistema de carestía creado por el sistema de mercado y la naturaleza del desarrollo tecnológico la libertad ya está completamente vinculada a la economía una vida liberada lo está a la noción de recursos escasos la utopía a la técnica y el sujeto revolucionario ético al proletariado pero ¿ha sido la economización de la libertad una regresión total en nuestro nivel de discurso? en realidad la economía también posee una dimensión ecológica no me refiero a la economía budista de estado fijo o de tercera ola sino al carácter del trabajo la técnica y las necesidades que una sociedad libre debe enfrentar habiendo desarraigado a la comunidad y disuelto al tradicional sujeto revolucionario de la sociedad europea el capitalismo nos ha forzado a definir la vida ética con la material importa muy poco ya si este desarrollo es o no deseable deseable por supuesto entre comillas el hecho es que ha sucedido y estamos obligados a tratar su realidad ya sea como una herida o como una cicatriz la cuestión técnica ahora incluye la cuestión de nuestra interacción técnica con la naturaleza lo que Marx llamó el metabolismo de la humanidad con la naturaleza y no solo nuestra actitud hacia la naturaleza y nuestra interacción ética de uno contra otro no quiero decir con esto que los temas técnicos puedan reemplazar de aquí en más al discurso y las relaciones éticas pero situados en su adecuado contexto realmente pueden ayudar a revertir la entre comillas economización de la vida social cada estímulo de la conciencia humana ya sea conciencia de clase o conciencia personal es un estímulo para la creatividad de la mente y una expresión de fe en la virtud humana Marx el materialista Hegel el idealista Propodkin el ecologista y Fuget el utopista todos se embarcaron en el mismo viaje de esperanza una fe en los poderes de la razón humana para alcanzar una sociedad libre ninguno ha tenido una corte de apelaciones más suprema que la soberanía del pensamiento y la perspicacia la organización material que el capitalismo ha creado para el futuro es en sí una entre comillas libertad que ha surgido irónicamente del contexto mismo de las relaciones sociales burguesas es una libertad no sólo para elegir las clases de bienes que la sociedad debería producir la libertad de una utopía productivista sino para elegir de entre todas las extravagantes y a menudo irracionales necesidades que el capitalismo ha creado la libertad de una utopía consumidorista cuando estas dos libertades se fusionan en una libertad superior el sueño utópico que marcha adelante no puede ser puramente ni productivista ni consumista a la luz de la libertad para elegir productos y necesidades como consumidor y productor se puede atisbar un ideal superior de libertad uno que elimina el economismo y restablece la base ética de los viejos tiempos y que cuenta con las opciones abiertas por la técnica potencialmente por lo menos nos enfrentamos con la más amplia concepción de libertad conocida hasta ahora la libertad del individuo autónomo para darle a la vida material una forma que no es ni ascética ni hedonista sino una fusión de lo mejor de ambas una libertad que es ecológica racional y artística el surgimiento de una posibilidad por cierto no es garantía de que esto se realice para citar las palabras de Potier en su inspirado himno revolucionario la internacional ¿cómo hará una nueva sociedad para levantarse sobre sus nuevas bases? ¿bajo qué emblema puede la humanidad ser todos otra vez? considerando las rígidas alternativas que enfrentaron los adamitas y el comunismo entre comillas militar en contextos modernos y autoritarios ¿cómo puede la sociedad humana ahora producir bienes suficientes para todos y no para una élite y otorgarle al individuo la libertad de elegir tanto necesidades como productos? dentro del dominio material de la vida esta es la forma más completa de autonomía humana que podemos esperar obtener tanto como una expresión del criterio racional para elegir como de la competencia racional del individuo para hacerlo en realidad si podemos creer en la competencia de individuos libres para determinar la política en el dominio civil también podemos creer en la competencia de individuos libres para determinar sus necesidades en el dominio material como sea la mirada retrospectiva hacia una edad de oro ha sido absorbida por el propio pasado en el que intentaba atisbar una vez que el capitalismo llegó al mundo y lo maculó con un entre comillas sentido de la carestía ahora había que mirar hacia adelante no sólo hacia arriba al cielo sino también hacia abajo hacia la tierra hacia el mundo material de la tecnología y la producción